Tercer bloque, ejercicios de empuje o de press. Como siempre, tres opciones en orden de dificultad. Fondos de brazo, palanca corta. Nos apoyamos en las rodillas. Recordamos que al bajar los codos deben ir aproximadamente a una angulación de 45 grados. No hay que abrirlos hacia afuera. Entonces nos colocamos 1, 2, 3, 4 y 5. Segundo nivel de dificultad. Plata. Nos colocamos 1, 2, 3 y 5. Recuerda activar la zona del core. Y último nivel de dificultad. Lo haríamos por parejas. Nos colocamos con una pica, una barra, el palo de una fregona que sea de suficiente resistencia. Y por parejas realizaremos fondos. El que está arriba, obviamente debe ser el que menos fuerza tenga. Y el que está abajo, el que más fuerza tenga porque debe aguantar el peso de su pareja, de su compañero. Los dos, hacemos fondos. 1. 1. 2. 2. 4. 4. 5. 8. Buscaré el modo de realizarla. Tercer nivel de dificultad. Nivel oro. Nos colocamos con nuestro compañero, la pareja, con una pica, barra, de hierro. Sufientemente resistente que valdría para una fregona de hierro. Vale. Me coloco en esta posición. La pareja se apoya. Tercer nivel de dificultad, nivel oro, nos colocamos con una barra suficientemente rígida Para que no se doble, el compañero se apoyará en la misma y haremos un press de banca Mientras ella realizará unos fondos de brazo Obviamente el que está arriba deberá tener menos peso y el de abajo más fuerza muscular Bajamos, fondo, 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 vale, y ahora subimos Bajamos, subimos Tercer nivel de dificultad, nos colocamos tumbados boca arriba Cogemos una barra suficientemente rígida para que no se doble Yo realizaré un press de banca y mi compañera realizará unos fondos de brazo Hay que tener en cuenta que de la pareja que más fuerte, de que más acondicionamiento muscular tenga Se debe colocar abajo, vale Realizamos fondos y press uno Uno, dos y tres Nada, no podemos Este ejercicio no se puede grabar Tercer nivel de dificultad, nivel oro Nos colocaremos tumbados boca arriba Con una barra de hierro suficientemente rígida Para que no se doble nuestra pareja arriba Que deberá ser aquel que menor fuerza física tenga Y el que mayor fuerza física tenga se colocará abajo Yo realizo un press de banca y ella realiza unos fondos de brazos Tercer nivel de dificultad, nivel oro Realizaremos un press de banca mientras mi compañera, mi pareja, realiza unos fondos de brazo Obviamente el que esté debajo deberá tener más fuerza muscular Y el de arriba pesar menos y tener menor fuerza muscular ¿Vale? Realizamos Press de banca, fondo Dos ¿Pero qué vas a hacer? Solo el movimiento, vamos Vamos, listos, ya Es que, pues no me mires, ¿sabes? Espérate Vamos, listos La última Tercer nivel de dificultad, nivel oro Voy a coger una barra de hierro Voy a sustituirlo por el palo de una fregona Obviamente que sea bastante rígido para no doblarse Mi compañera se coloca arriba Yo me coloco abajo Realizaré un press de banca mientras ella hace unos fondos de brazo El que está arriba debe pesar menos y tener menor fuerza muscular Y el de abajo deberá pesar más y mayor fuerza muscular Esa sería la combinación perfecta Bajamos y subimos Bajamos y subimos Bajamos y subimos Y subimos 14 14 15 15 17 15 20